que para vos la magia te parece algo como muy conectado al oscuro o a dominar o a quitar el libre albedrío o a trabajar en un nivel de conciencia bajo, ¿no? ¿Es eso lo que vos me querés dar a entender? Mirá, la magia, como yo expliqué al principio, si es eso lo que vos me querés preguntar, si me entiendo mal me corregís, la magia tiene distintos niveles de vibración. Si vos me escuchaste hace 10 minutos, yo dije hay que estar consciente. Cuanto más consciente uno, más empoderado está, mejor está la energía en todo caso. Cuanto menos consciente, lo más probable que más bloqueado está uno. Que con menos claridad uno visualiza las cosas y cuando conecta con rituales o energía, probablemente va a conectar con rituales o energía de muy baja vibración porque uno está poco consciente. Al menos para mí es así, ¿no? Si vos sos una persona luminosa, consciente, ¿no? Podrás tener tus errores, tus defectos como todo ser humano, ¿no? No se te va a ocurrir conectar con determinados rituales que son absolutamente oscuros porque hay una incompatibilidad. Vos no te vas a sentir cómodo, no te vas a sentir a gusto, vas a rechazar. Es más, vas a ir a determinados lugares, como yo he visto, ¿eh? Donde tienen determinadas prácticas mágicas y vas a sentir un rechazo energético en el lugar. Rechazo puede ser de las entidades que operan en esa casa, en ese lugar, en ese templo, y a su vez rechazo tuyo por esa energía. Ahora, cuando la persona está mal, lo que va a traer es eso mismo, o va a conectar en ese mismo nivel de conciencia o ese mismo nivel energético, ¿no? Y de a poco va a ir despertando y de pronto no es que va a repudiar, ¿no? Sino que va a decir, bueno, ok, esto yo creí que era lo que me hacía bien, bueno, quizá de cierta medida un tiempo me hizo bien, en cierta medida eso me provocó, bueno, pero ahora suelto esta experiencia y abordo otro tipo de magia, otro tipo de camino, porque siento que ese otro camino me va a hacer bien, y probablemente en ese camino quizá estés un tiempo y te sientas mejor y de pronto digas, no, necesito otra cosa, necesito solo trabajar sobre la conciencia y dejar de lado la parte de rituales, por ejemplo. Por ejemplo, no rituales y oraciones, no, voy a trabajar la conciencia, voy a trabajar el ser, por ejemplo. Entonces, todo está en un ascenso, todo sirve para la evolución, todo sirve hasta lo más oscuro de la magia, porque si existe lo más oscuro de la magia es porque hay gente que busca conectar en ese nivel, porque solamente pueden dar con ese nivel. Si vos a una persona le decís que como proceso de sanación hay que trabajar entre otras cosas el perdón, y la persona dice, como a mí me pasa de vez en cuando, usted está loco, ¿cómo voy a perdonar a la persona que me arruinó la vida? Entonces, claro, esa persona que está herida profundamente y que no está vibrando bien, le va a parecer una locura que alguien le proponga perdonar, no como única solución o como único proceso de la sanación, hay que hacer otras cosas, pero le va a parecer una locura, y yo lo entiendo porque hace 20 años lo pensaba de la misma manera, es imposible perdonar, no, yo quiero que tal persona pague y se arrepienta y sufra, y esto y lo otro, hasta que uno empieza a evolucionar, y se da cuenta que eso no te va a dar paz ni va a aportar un gramo a tu crecimiento interior. Entonces no lo va a entender, lo que sí va a entender es que si yo le digo la siguiente propuesta, para usted sanar lo que tenemos que hacer es un trabajo para devolverle el daño a la otra persona y aplicar la justicia divina, va a decir, Rodrigo, usted es un genio, claro, si hacemos eso nos vamos a sentir bien, no, no te vas a sentir bien, te va a durar 5 o 10 minutos, un día, dos días, y después probablemente caigas en una depresión, supongamos que da resultado, ¿no? Se hace un ritual y la persona esa que te jodió la vida vos la ves en la ruina, ves pasar el cajón con el cadáver de la persona por la puerta de tu casa, entonces primero te vas a sonreír, primero te vas a sentir feliz, te vas a sentir bien, y después vas a empezar a sentir lo que yo veo que le pasa a la gente, ¿no? Empieza a sentir vacía la persona, empieza a sentir que la vida no tiene sentido, empieza a sentir una tristeza enorme, ¿y por qué me pasa esto si en definitiva se hizo justicia divina? Porque vos te transformaste en la energía de la venganza, porque vos eras simplemente la energía de la venganza, meses y meses y meses en el mismo nivel vibratorio, ¿y qué sucedió? Al final te vaciaste, sentís que no vales nada, que tu vida no es nada, tristeza profunda, frustración, porque en vez de poner la energía en arrancar una vida nueva, solo en eso, ¿no? Entonces la persona cae ahí en un colapso, una depresión, y en algún punto despierta, y en algún punto dice, bueno, basta de castigarme, basta de esto, basta lo otro, y empieza a salir adelante, ¿no? Y empieza a evolucionarse, empieza a sanar, y me parece muy bien, ¿no? Claro, siempre, entonces la persona empieza a estar mejor, empieza a vibrar mejor, empieza a traer eventos más positivos, abundancia, un nuevo amor, se vuelve a enamorar, todo le va bien, pero de pronto nos falta alguien que dice, discúlpeme, la vida es injusta, la justicia divina no existe, pero ¿cómo puede ser? Esa persona que hizo la venganza, y que estuvo durante meses haciéndole magia al ex, ¿cómo puede ser que después de toda la mierda que hizo, ahora es feliz, tenga abundancia, tenga un trabajo, tenga un nuevo amor, y esté publicando fotos felices en las redes sociales? Porque evolucionó, porque no sé qué, y vos que apuntás con el dedo, no estás evolucionando, estás en el mismo proceso atrapado o atrapada de venganza, ¿no? Porque la vida es injusta, el que se jode acá es el que se queda atrapado en la venganza, en el resentimiento, se jode en el sentido de que se va a quedar bloqueado en ese nivel energético, hasta caer, y cuando cae la persona se puede despertar. Y cuando este que apuntaba con el dedo, después se cura, se sana y se da cuenta, ¿para qué? Estoy juzgando a los demás, no, voy a poner la energía en mi vida, si yo me la pasaba juzgando a los demás, porque mi vida no tenía sentido, entonces empieza a cambiar la energía, empieza a traer cosas positivas, todo cambia, ¿no? Y no va a faltar alguien que aparezca y también lo señale con el dedo. Ese hombre que ahora es feliz, que apuntaba a la otra mujer, que estaba en la venganza, ese hombre que juzgaba, que hacía esto, lo otro, ¿cómo puede ser feliz, Rodrigo? Y así quedan constantemente enredadas las personas, todo el tiempo, porque por algo pasa lo que pasa, por algo las personas quedan un año, dos, tres, atrapadas en la venganza, en el enojo, y hasta que se producen un colapso, y del colapso salen, o se hunden completamente, ¿no? Se hunden, ¿eh? Y se hunden y van para el hospital, para el cementerio, para la cárcel o para el manicomio, ¿no? Y el que diga, no, es un poco exagerado lo que dice usted, bueno, porque el que piensa eso es porque no fue a la cárcel de visita, o no fue al psiquiátrico de visita, sino ahí van a encontrar gente que ha hecho toda clase de locuras, y no ha podido todavía evolucionar, y han pegado un paso para atrás, y han cometido locuras que después es muy difícil arreglar, y más cuando uno se hace daño a uno mismo, ¿no? A veces daño físico, o uno termina, digamos, entrando en una crisis ya de tipo psiquiátrica, y claro, como siempre las personas, ¿no? Decimos, la culpa es de mi ex, de todo esto que me pasa. Tu ex puede ser la peor persona del mundo, pero vos sos responsable de qué haces con tu vida. Si vos te llenas de odio, como nos puede pasar a todos los seres humanos cuando alguien nos jode la vida, uno es responsable de qué es lo que hacemos con nuestro propio odio, frustración, enojo. Podemos ir por el camino de hacer un montón de locuras que nos pueden llevar a los peores lugares, ¿no? Cárcel, psiquiátrico, cementerio, qué sé yo, ¿no? Eso lo elige cada uno. Por ahí, antes de la locura, nos detenemos, volvemos para atrás, desandamos, o podemos decir, bueno, a ver, intento hacer algo efectivo que me haga bien, porque yo no puedo seguir toda la vida de esta manera. Penando por una persona que me abandonó, por una persona que me hirió, pero ahí uno va eligiendo, uno va eligiendo qué atrae, qué rechaza, ¿no? Vos quedás atrapada en la venganza, atraes siempre la oscuridad. Estás más en la luz, vas a atraer otros eventos, y puede ser que tengas carencias, que tengas defectos, que tengas problemas, como tenemos todos los seres humanos, bueno, pero cuanta más luz atraemos, cuantas más situaciones de propicias, amorosas, luminosas, atraemos, bueno, eso nos va a dar más posibilidades de sanar las carencias que podemos tener, porque en esta experiencia humana nadie es perfecto, todos somos personas que tenemos nuestros fallos, un día nos levantamos cabreados, un día nos levantamos donde parecemos seres iluminados, a los 10 minutos alguien te dice algo malo en la calle y ya querés matar a la persona, son cosas que no pasan, y hay que tener paciencia con uno mismo e intentar ser consciente. Yo sé que la gran mayoría de personas que trabaja la magia no habla de la conciencia, de ser consciente, no va por el lado de la meditación, pero es cuestión de tiempo. Todos los brujos, el 90% de los brujos que están intentando solo con rituales, resolver todas estas situaciones de tipo evolutiva, el mismo tiempo, la misma vida los va a llevar a lo que yo estoy diciendo y a mí me llevará a otra cosa seguramente, porque todo es una danza cósmica de evolución. Como decía Ojo, no es que lo diga yo eso. No, no.